Agentes especiales de la Senat Regional Itapúa solicitaron a las altas autoridades del Ministerio más personal y un gran detector de drogas. El equipo tecnológico que tenemos nosotros trabaja desde Asunción, algo que está centralizado ahí. Creo que le escucharon al Ministro, somos todavía pocos agentes, pero estamos tratando de paliar esa situación, eso justamente me dijo la vez pasada, que está habiendo la posibilidad de juntar, inclusive otra vez me preguntó si hace falta o no hace falta el CAN detector, y yo le dije que sí hace falta el CAN detector acá en la Encarnación. Entonces, estamos en eso, vamos a ver cómo lidiamos en esta semana y en la otra con la gente de Asunción. ¿Hasta qué suena ahora que la Regional 3 es? La Regional 3, a mí me compete Zona Itapúa y Cazapa, es bastante amplio. ¿Cuántos agentes? Ahora mismo estamos 5 y 2 de las fuerzas especiales, pero tenemos la ventaja de que si yo necesito personal, vienen la gente de Misiones, que está a una hora, una hora 15 de acá, o la gente de Ciudad del Este, que está en dos horas acá en esta zona. Son solo 5 personales de la SENAT que cubren en el departamento de Itapúa y Cazapá, y no dan abasto, señaló el jefe regional. ¡Gracias! ¡Gracias!